En este lado, por favor. Mira, acá al frente, acá al frente y al centro, gracias. Buenos días, bienvenidos y bueno, ya está anunciado, es el 23 de marzo, sábado, aquí en el Auditorio Chico 21. Gracias a todos, Miguel, aquí en nuestro Auditorio, la primera vez y le damos mucho gusto. Es la misma producción, el mismo espectáculo que estamos haciendo ahorita en la gira. Acabamos de terminar Guadalajara el fin de semana, mañana está el edadón en León. Vamos a León, Tampico, Monterrey, Tepic, regresamos a Guadalajara, luego vamos al DF, volvemos a Monterrey, luego vamos a Chihuahua, Hermosillo, Cuyacán y otra vez al DF y luego venimos para acá. Aquí cierra la gira. El último concierto de la gira es aquí en Guadalajara, es de 600 hasta 4 mil pesos. Sí, sí, trae mariachi, el show dura un poco menos de dos horas y, bueno, es baladas, como lo dice el nombre de la gira, es de grandes éxitos, donde vamos a escuchar de todo, mariachi bastante también. Gracias. 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 Gracias.